Buenas cabrones, ¿qué tal todo? Espero que estén bien. Bien, esto va a ser rápido. Como verán en el título, he vuelto a ser de las mías y he decidido en volver a participar nuevamente en otro torneo. El por qué. Una mentira, es que quería probar suerte nuevamente, esta vez tomándomelo verdaderamente en serio, como el anterior torneo fue un fracaso, pero que logre hacer un buen fanfic, esta vez vengo súper motivado para así partirle su madre al resto de participantes. Mis motivos son los siguientes. No, es que esa hueá es una hueá más hueviá, no es hueveo cuando uno dice hueón, o sea, uno puede hueviar con esa hueá, pero hueón, una hueá es una hueá, y otra hueá es otra hueá, son dos hueás totalmente distintas, o sea, si hueíais con esa hueá, estáis puro hueiando, así que no hueís, porque hueón, ¿qué pasa si un hueón te huevea? Te sentís como la hueá, po, pero no soy hueón y agarra pa'l hueo al hueón, po, ok, no entendí ni mierda de lo que di- Bueno, dicho mis grandes motivos para participar, espero entrar, para así derramar sangre y mejorar más mis fanfics bien perrones. Dicho eso, deséenme suerte cabrones. Ah, antes que pregunten, los fanfics van a continuar, no significa que los pondré en pausa, no sean hueones, pronto se subirá un video sorpresa, los más viejos, más o menos se les hará una idea del que tratará el siguiente video. Ya, ahora sí, nos vemos cabrones. ¡Chao, bolas de imbéciles! ¡Te voy a masturbar!